Estreno en Estados Unidos de Nebraska de Alexander Payne. La cinta compitió en el Festival de Cannes y Bruce Dern fue premiado como Mejor Actor. En este road movie interpreta a un anciano alcohólico y delirante que cree haber ganado un millón de dólares. La historia gira en torno a padre e hijo, con asuntos pendientes y barreras que les separan. Un retrato de humor inexpresivo y frío sobre las relaciones de familia, la confianza y el cariño. Nuestra relación en la película es muy similar a nuestra relación como personas. No nos conocíamos apenas y tuvimos que estar juntos encerrados en un coche unos 35 días o en casas como si estuviéramos en Nebraska. Pasamos una tonelada de tiempo juntos y finalmente llegamos a conocernos muy bien el uno al otro y al final hemos resultado uña y carne. La cinta en blanco y negro narra de manera melancólica el principio y fin de los sueños, con el fondo de una América en profunda decadencia, sus bares y moteles de carretera. El tema es muy simple, pero está muy segmentado y abarca diversos niveles. Siempre me ha parecido esencial, aunque personalmente no lo haya hecho, hablar sinceramente con las personas mayores y tener el valor de decirles aquello que nunca te has atrevido a decirles antes de que sea demasiado tarde. Hay mucho de eso en esta película. De Montana a Nebraska, la cinta se adentra en un viaje interior del director de Los Descendientes. La película se estrena en Estados Unidos y aparecerá próximamente en algunos países europeos. De momento no tiene fecha de estreno en España. La película se伝ó a la columna en España.